Música Seguimos en FutureCom 2014, segundo día, iniciamos la cobertura del congreso que se está celebrando en Sao Paulo y como ya habrán visto en algunos vídeos anteriores, estamos intentando cubrir el mayor amplio grupo de temas del sector de las telecomunicaciones y hoy empezamos con el tema de RCS, JOIN, IMS, todo lo que está relacionado con la mensajería, los oficios multimedia, etc. Para ello contamos con Carlos Aragón de la empresa Genman y con Silvane de la empresa Aficion. Bienvenidos al panel, como siempre, gracias a los dos por participar. La primera pregunta, muy obvia, que me deis un update, sobre todo tú Silvane en este aspecto, pero también tú Carlos, del tema de RCS. ¿Cómo está el mercado? ¿Dónde están los operadores? ¿Y por qué parece que cuesta tanto escuchar anuncios de RCS, de operadores lanzando RCS? Sí, hace creo que dos, tres años que estamos hablando del mismo tema aquí en Futurecom. Y en realidad, RCS no ha avanzado tanto cuanto esperábamos, cuanto esperaba también de SMA. Yo creo que lo principal, obviamente, es que requiere una inversión significativa por parte de los operadores, considerando que la base es la infraestructura IMS. Pero un otro tema que creo que quizás en los últimos años no tendríamos tanto esta visión, que no trata solamente de un tema de inversión. Creo que también un tema que está frenando muchísimo la adopción de RCS, es que los otros servicios over the top están avanzando en una velocidad muy grande comparado a las features que han venido originalmente en las especificaciones de RCS. Así que, muchas operadoras que en principio tenían en su estrategia la idea de lanzar RCS, empezaron a mirar otros aplicativos, otras soluciones... Alternativas. Y otras que van a brindar más funcionalidades, porque ahorita si un operador sale con una solución puramente RCS, todavía va a quedar muy difícil competir con otras soluciones over the top que están en el mercado. Así, yo siempre trato de ser muy agnóstico, porque tenemos soluciones RCS, tenemos también soluciones over the top, y nuestra estrategia siempre ha sido apoyar a los operadores independiente de la estrategia que tienen. Sí, pero yo creo, mi opinión y mi opinión de Asísio, es que falta un poco, como podemos decir, de creatividad en cómo brindar a RCS. Porque tú puedes... Pero si es tan complejo, es decir, si le cuesta tanto evolucionar tecnológicamente, ¿cómo puede el operador ser creativo? Sí, pero si tú miras... Bueno, hay dos temas aquí cuando mencionamos la creatividad. Primero, yo veo que si tú miras hoy al website de SMA, por ejemplo, hay una serie de proveedores que ya brindan soluciones RCS, incluso un core light IMS a partir de una solución en cloud, que sería una inversión mucho menor para la operadora para ya salir con una solución. En esta parte yo creo que la operadora quizás todavía se queda un poco presa a que tiene que hacer una actualización gigantesca en toda su red. Pero hay una serie de proveedores muy buenos que ya contan con soluciones en cloud para brindar incluso con una pequeña parte del core RCS a partir del cloud. El otro aspecto de la creatividad que yo veo es que tú puedes tener las features básicas RCS, pero tener un cliente, un aplicativo, que brinde otras features adicionales que serían basadas en el propio aplicativo que agreguen features más interesantes al usuario. Tú puedes tener toda la parte de mensajería de comunicación basada en las especificaciones RCS y tener, por ejemplo, agregar canales de contenido, agregar un web browser, agregar otras funciones dentro de este aplicativo para que sea más interesante y que pueda competir mejor con las soluciones que están en el mercado. Así que yo veo que son dos aspectos. Este es el problema. Carlos. Yo estoy completamente de acuerdo con ella. Yo creo que la tecnología está madura, lleva madura ya un par de años. Pero la tecnología RCS. La tecnología RCS, lo que es lo que hay por debajo. La base IMS lleva madura ya bastante tiempo. El estándar RCS ha estado más que cerrado casi al 100% hace dos años. El problema está en que necesitas una base de usuarios. El problema está en que los operadores, lo que dice ella, no están siendo creativos a la hora de buscar la manera, primero, de cómo competir en base de usuarios con gente como WhatsApp o como otros servicios. Y, por otro lado, cómo monetizar esa solución. Porque ten en cuenta que para un operador, migrar toda la mensajería RCS es un coste muy grande. Y ha pasado con otros servicios como, por ejemplo, el voicemail. El voicemail ya es algo que se da gratis. Entonces, la gente que está migrando voicemail normalmente es por otro tipo de motivos. Por ahorro de costes, porque los sistemas son antiguos y gastan mucha energía. Pero, en el caso de RCS, lo que tienen que ver es cómo recupero yo esa inversión. Y yo creo que la solución pasa por lo que ha dicho ella y que es también la dirección que está haciendo Jetman. Es, el usuario lo que quiere es, por un lado, tener esa compatibilidad de RCS y poder mandar esos mensajes a quien quiera, que es lo que te brinda ahora WhatsApp, por ejemplo. Tú puedes invitar a cualquiera a WhatsApp y con que solo tenga el número de teléfono ya puedes enviar mensajes. Y ahora mismo el problema que tiene RCS es que si mi operador tiene RCS, pero el tuyo no lo tiene, yo solo te puedo mandar texting, no te puedo mandar nada más, ni podemos compartir presencia ni nada. Hace falta que los dos lados lo tengan en la red. Ya no solamente tú que tengas un aplicativo en tu cliente. Nosotros lo que estamos haciendo es igual, lo que dice ella. O sea, estamos basando todo en APIs, en decir, yo te voy a dar, y de hecho ahora acabamos de lanzar, no sé si viste el lanzamiento de Candy, pues hemos lanzado una plataforma como un servicio, aparte de lo de comunicaciones unificadas en la nube, tenemos una solución en la nube, que nosotros lo que te damos es APIs para hacer llamadas de voz, para mandar mensajes, para compartir presencia, lo que es cada una de las piezas, para que tú después, como un desarrollador, sin tener que saber nada de telecomunicaciones, puedas construirte aplicativos en iOS, en Android o en WebRTC, directamente en un navegador usando Javascript. Y tan fácil como coger el código de la web con tu identificador de usuario de Candy, de API, copiarlo y pegarlo en tu web y ya está funcionando. Eso es la dirección que ella comenta y que es realmente lo que están buscando los usuarios. Dejadme que os pregunte entonces esto, por qué, o sea, por lo que parece, con lo que comentáis está clara la solución, o parece que la dirección a seguir es más barata, por lo que proponéis en ambas compañías, y permite esta creatividad para que el operador pueda competir en velocidad de lanzamiento de nuevas capacidades con los OTTs. Ahora, cuando lo decís suena muy fácil, ¿por qué al operador le está costando tanto emprender este camino? Si la solución, digamos, tradicional de RCS es compleja, es cara, es difícil, y sin embargo hay una alternativa que le permitiría, de una forma más rápida y más barata, estar en condiciones de competir. ¿Por qué entonces no vemos más operadores pegando ese salto hacia esta nueva dirección, que es mejor, para hacer proponer, que la oficial? Yo pienso que tiene que ver también con un paradigma que es difícil de quebrar en los operadores, porque hoy en el mercado como está hoy, todo hay que ser mucho de intentar y ver si funciona o no, y este concepto para el operador es durísimo, ¿no? Porque tú tienes que intentar algo y si no funciona, cambiarlo, agregar otras cosas, y a veces descontinuar un servicio, poner otro, así que yo creo que primero todo eso requiere alguna inversión, aunque no sea grande, seguramente hay alguna inversión en cada proyecto que hacen, y recursos que también muchas veces los operadores, mismo los mayores, tú ves que nos deparamos con falta de recursos también internos para manejar distintos proyectos, así que yo veo que nosotros como proveedores tenemos también esta función y esta misión de llevar a ellos ideas y llevar a ellos las cosas también más listas y cómo todas estas tecnologías que estamos hablando de RCS, WebRTC, y cómo eso puede integrarse en una solución para que ellos vean potencial y lo lancen, ¿no? Es que, por ejemplo, cuando hablamos de WebRTC, también es un concepto muy nuevo, mismo para nosotros que somos vendors, ¿no? Es nuevo, no está ni todavía finalizada la especificación, así que creo que cabe también a nosotros un trabajo de educación, ¿no? Con los operadores que tenemos contactos, elevar soluciones también end-to-end para ellos y mostrar también un caso de negocio, pero yo todavía siento que los operadores tienen un poco de miedo de intentar y que no funcione, pero con esta situación, bueno, muchos están parados, ¿no? Algunos lanzaron RCS, pero sin interconexión con nadie y obviamente sin ninguna promoción y no pasó nada, ¿no? Pero ya era previsible, como se dice, que no pasaría nada en este tipo de estrategia. Así que yo veo que falta esta un poco más de ambición de intentar y probar las cosas, ¿no? Yo veo. Te pregunto a ti la misma, ¿por qué no están haciendo esto? Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho ella, pero es que además me gustaría añadir otra cosa, y es que yo creo que también uno de los problemas por lo que este tipo de tecnologías no entran en el mercado es muchas veces también por la manera en la que están organizadas las propias empresas de telecomunicaciones y el propio talento que tienen dentro. Cuando ellos están planteando lanzar servicios nuevos, muchas veces es la gente de infraestructura de red la que está mirando eso y sin embargo cuando vamos a cosas como RCS, como... O sea, IMS sí es infraestructura, pero RCS o WebRTC o todo eso, realmente la gente de IT tiene más que decir, la gente, los web designers son los que tienen más que decir. Y esa gente dentro de estas empresas de telecomunicaciones no tienen tanta voz, no tienen tanto poder, ni tienen tampoco el presupuesto, el budget para poder experimentar. Una de las ventajas que comenta ella es que tanto con soluciones RCS, lo que ella comentó de poder crear tus propios aplicativos como con WebRTC, tú tienes la posibilidad de crear cosas, ya no en meses, que sabes que en telecomunicaciones normalmente el proyecto medio son 18 meses. Aquí estamos hablando de cosas que puedes poner... Para que luego falle. ...en 5 semanas. Y luego el otro problema que tenemos en el mundo de las telecomunicaciones es que queremos que sea todo perfecto. Cuando gente como Google nos ha demostrado que nunca hay nada perfecto, que lo que es bueno es lo que es suficientemente bueno, lo pones en el mercado y si funciona, como ha pasado con muchos productos de Google, si funciona lo dejas y si no funciona lo quitas. Y lo que hay que ser es mucho más dinámico. En ese aspecto, tanto las soluciones que ellos ofrecen con APIs para que tú te proporciones tus propios elementos, o lo que hacemos nosotros igual con WebRTC y con todos nuestros APIs, te dan esa flexibilidad. Primero, de tener gente que no tiene por qué saber nada de telecomunicaciones, que te pueden construir servicios atractivos. Y segundo, que como no tienes que gestionar ni bases de clientes instalados, ni nada, porque es toda una aplicación web o una rápida descarga desde la tienda de aplicaciones, te puedes permitir el lujo de si en 5 semanas no te funciona, lo tiras y te pones a otra cosa. Y sí, has perdido dinero, pero has perdido algo tan pequeño, comparado con las otras inversiones. Y sin embargo, si te sale bien, precisamente porque la inversión es mínima, la posibilidad de ganar es muchísimo más grande. Es un riesgo mucho más asumible. Ahora, por lo que entiendo, y no quiero simplificar la discusión al tema del carrier grade, tienen que bajar un poco, como decías tú, bajar un poco el nivel de exigencia de los operadores a la hora de lanzar según qué servicios al mercado masivo. Porque evidentemente, imagino que también habrá una decisión de segmentar a qué usuarios les puedes ofrecer un buen servicio y a quién hay que ofrecerles un superservicio que funcione siempre. No sé si es que ahí tienen que entender mejor que el carrier, el famoso 5-9, estos de garantía, quizá hay que relajarlo un poco para según qué segmentos, para según qué servicios y para según qué situaciones. Yo no veo que eso sea un problema y no veo que los proveedores hoy están con baja calidad para este tipo de solución. La mayoría de los proveedores tienen tantas soluciones en cloud, pero también la tienen para poner en network, si lo exigen. Así que yo veo todos los vendos muy flexibles en este aspecto. Pero también estamos hablando de servicios que muchas veces van a ser servicios que pueden ser masivos, pero pueden también ser de nicho, pueden ser para enterprise. Así que yo no veo también mucho problema con temas de escalabilidad, por ejemplo. No estamos hablando de un servicio que va a tener de un día a otro 100 millones de usuarios. Es algo que va a empezar a crecer y ahí uno puede prepararse para crecer con el tiempo, tanto el aspecto de inversión y también de escalabilidad de las soluciones. Pero yo veo que la calidad de las ofertas de servidores de aplicación y de soluciones, tanto en cloud como en network, están muy en línea con las soluciones que ellos ya tienen internamente en su red. Yo no veo que tiene menos disponibilidad. Claro, y Ana, para dejarte de complementar, yo lo que he oído en algún operador es decir, si yo pongo servidores para lanzar una aplicación de mensajería y tengo que reiniciar esos servidores, digo, me tiro dos minutos. Y yo no puedo tener un servicio dos minutos caído cuando yo en mi red de SMS, si se cae, son segundos, vuelvo a estar otra vez en línea. No sé si eso es algo que... Por eso hablo del carrier base, y ahí tienen que quizá relajar esa... Bueno, ahí hay un aspecto primero, y es que lógicamente el nivel de servicio esperado por el usuario depende de lo que pagan por él. O sea, no es lo mismo cuando tú tienes una base de consumers que les están dando un servicio gratis como parte de su suscripción, que lógicamente sí es precisamente lo que pasa con los usuarios de top. Se cae WhatsApp, todo el mundo protesta, pero al fin y al cabo... Tío, es gratis, o sea, no puedes pedirle más, pero si tú tienes un usuario empresarial que te está pagando un premium por un servicio, el usuario empresarial le espera que funcione siempre y a la máxima calidad. Ahí es donde, como ya comenta, hay algunos servicios, por ejemplo, en el caso de los empresariales, tú no vas a tener de la noche a la mañana de repente seis millones de usuarios nuevos. Eso te podría pasar en consumer, por ejemplo. Pero ahí es donde el cloud te ayuda, porque precisamente lo bueno que tiene el cloud es que ya no vas a tener un servidor dedicado para un servicio, sino que tú vas a tener máquinas virtuales que tienes un pico de demanda. Precisamente NFB y SDN lo que están haciendo es dar los mecanismos para que los servicios puedan crecer de manera automática y dinámica. Si yo necesito más capacidad, las máquinas virtuales se van creando solas, se van activando, se autoprovisionan, absorben esa capacidad y cuando la carga de la red baja, se liberan y las puedes utilizar para otra cosa. Al final es lo que comenta ella, es buscar ese equilibrio. Si yo tengo un cliente que me va a pagar un premium y va a querer una solución de 5,9, a lo mejor lo que quiero yo es ponerlo on-net, es ponerlo en mi propia red para tener todo controlado. Si voy a dar un servicio de consumer donde lo que me prima es la innovación, el poder hacer modificaciones rápido y la elasticidad, lo planto en cloud, que a lo mejor puede ser mi propia cloud en mis propias instalaciones o una cloud de un tercero, eso ya según el coste de la inversión que yo quiera utilizar. Y en ese aspecto yo creo que tanto su empresa como la mía están haciendo mucha labor por facilitar eso a los usuarios con soluciones que puedes poner en tu propia red o montar tu propia cloud o utilizar una cloud de terceros. Y en realidad, como comentas, en cloud es mucho más seguro tratar cualquier tipo de solución aunque sea algo que va a tener millones de usuarios de un día a otro, es mucho más fácil, más rápido de hacer la expansión, es automático. Así que los grandes proveedores de soluciones en cloud tienen disponibilidades altísimas, muchas veces mayores que las plataformas que están en la red de las operadoras. Así que yo lo veo al revés, yo veo que es más seguro para muchos tipos de servicios hacerlo en una infraestructura virtualizada aunque sea en un cloud externo. Bueno, esperemos que los operadores tomen nota de vuestros consejos y que les cuesta. Cuesta, cuesta. Y bueno, muchas gracias por venir al panel. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.